En este vídeo les voy a compartir la mejor receta de chocolate caliente. Vamos a agregar todos los ingredientes a una licuadora o procesador. Vamos a comenzar por la leche vegetal para que no se peguen los demás ingredientes a la licuadora. Los trocitos del chocolate amargo. Cacao en polvo. Yo estoy utilizando azúcar de coco, pero pueden utilizar el endulzante de su preferencia. Dependiendo del porcentaje de cacao que sea su chocolate, van a utilizar más o menos cantidad de endulzante. Si es por ejemplo 70, 80 o más porcentaje de cacao, quizá vayan a necesitar más endulzante si les gusta más dulce. Pero si es un menor porcentaje de cacao, entonces pueden utilizar muchísimo menos endulzante. Siempre empiecen de menos a más, porque si quieren más endulzante le pueden agregar más. Pero si le echan demasiado y les queda muy dulce, ya no hay forma de arreglarlo. La crema de almendra. Pueden utilizar también crema de ajonjolí, crema de cacahuate. Si va a variar un poco el sabor, entonces utilicen la que más les guste. Un poco de canela, que va a agregar antioxidantes, le va a dar un toque de sabor y va a ayudar también a calentarnos. Y por último, una pizquita de sal para potencializar los sabores. Solo una pizquita. Y lo vamos a licuar por aproximadamente un minuto para que se incorporen lo mejor posible todos los ingredientes. El chocolate no se va a incorporar al 100%, pero cuando lo calentemos se va a derretir y es ahí cuando se va a incorporar súper bien. Para finalizar, lo vamos a poner a calentar en una ollita. Yo les recomiendo que no dejen que hierva para conservar los mayores beneficios del cacao. Y ya que está listo, lo vamos a servir. Lo voy a probar. Queda delicioso y súper cremosito. Me gustaría que estuviera un poquito más dulce, entonces le voy a agregar unas gotitas de fruta del monje. Esto es algo que me gusta hacer si lo endulzo, no sé, con azúcar de coco o con miel de maple o con jarabe de coco, con miel de abeja. Pero me gustaría que estuviera un poco más dulce, le agrego unas gotitas de fruta del monje. Y así controlo la cantidad de azúcar que le estoy poniendo a las cosas. Igual no me gustan las cosas muy dulces, entonces nada más con 3-4 gotitas es suficiente. Esta receta de chocolate caliente es súper cremosa, deliciosa y sobre todo más saludable. Espero que lo disfruten en estos días más fríos. Muchas gracias por su visita y nos vemos en el siguiente video.